¡Combatientes! ¡Esta es la última creación de Shao Kahn! Las almas de varios guerreros, hundidas en un único ser. ¡Este es... Ermac! Prudencia Liu Kang. Nunca has luchado con nadie así. ¡Liu Kang! Eres el único guerrero de la Tierra que ha llegado a la fase final del torneo. Estoy listo. ¡Somos Musos! ¡Tú eres uno! ¡Te destruiremos! Round 1. ¡FIGHT! Alien 2… No nada, ¡ horanda rumen! ¡FIGHT! ¡ 這個 cuja está! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! Liu Kang, ganó. Impresionante. Hazlo. ¿El qué? Mátame. ¿Por qué iba a hacerlo? Vine a matarte. Le he fallado a mi padre y emperador. ¿Xao Kahn es tu padre? Le he deshonrado. Debes matarme. No. Nunca nos encontramos. No has deshonrado a nadie. Espero que nos veamos de nuevo, en otras circunstancias. ¡Combacientes! Solo queda un guerrero de la Tierra, el Shaolin Liu Kang. El destino de la Tierra está en tus manos. Podrás soportar semejante carga. Tu oponente será... ¡Escorpión! ¡No te temo, demonio! Y con escorpión, el brujo Quan Chi. ¡Has perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 Liu Kang wins Ya te lo dije No os temo Me dais lastima Has luchado bien Pero el torneo no ha terminado aún Goro ¿Qué es un Goro? Liu Kang Hacía años Que ningún guerrero de la tierra Llegaba tan lejos Pero el vigente campeón Es muy superior a ti ¡A la guarida! ¡Ah! 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 No esperaba luchar en este torneo. Con el tiempo, hasta un guerrero Shaolin puede ser digno rival de un Shokan. Sé quién eres y estoy listo. Tendrás la muerte de un guerrero. Round 1. Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 Los Shaolin han formado a un guerrero superior a un Sokan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!